Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Vinny de Twister, les mando un fuerte abrazo y espero que se la estén pasando muy bien. En el video de hoy les quiero enseñar cómo hacer un banquito de concreto utilizando tres palitos de madera, una cubeta y concreto. Así de fácil. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Pero antes de que iniciemos, no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Aquí abajito voy a dejar los enlaces de mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, también tengo TikTok. Allá los espero y ahora sí, ¡iniciamos! Este proyecto va a estar muy fácil, créanme. Vamos a hacerlo utilizando tres palitos. Yo aquí tengo tres maderos y la altura va a ser de 24 pulgadas de alto. Así de que ocupo solamente tres palos de este tamaño. Recuerden que la altura va a ser 24 pulgadas. Estos barrotes los agarré en especial, me costó un dólar y es de ocho pies de largo. Así es de que podemos hacer tres bancos con un solo barrote. Listo. Ya tenemos nuestros tres barrotes. Una vez ya que tenemos nuestros palos cortados, vamos a darle una pasadita con una lija. Yo le voy a dar una pasadita con lija 220 y solamente para que quede lisito y que no queden astillas o pedacitos de madera para que no se nos vayan a enterrar. Para que quede muy suavecito. Y no más. Ahora el siguiente paso, vamos a batir nuestro concreto. Yo voy a estar utilizando concreto de secado rápido. Ojalá que un día me patrocine esta marca porque como ya le di mucha promoción gratis. Entonces, Quick Click, a ver si te mochas con el billete. No se crean, es de broma, amigos. Bueno, no, es en serio. Si me estás escuchando, Quick Click, Quick Click. Bueno, amigos, es que este concreto seca de volada. Lo uso mucho y me gusta porque en 30 minutos ya está fraguadito. Bueno, vamos a ponerle la cantidad que ocupamos. No vamos a ocupar mucho. Creo que con eso es suficiente. Ahora vamos a añadirle agua. Perfecto. Le vamos a dar una baterita. El clima está muy bonito. Y eso quiere decir que va a fraguar rápido. Ya a media hora va a estar listo. Un poquito más de agua. Bueno, estamos listos. El siguiente paso es muy fácil. Miren, ya tenemos la cubeta, está vacía. La ponemos en un lugar que esté niveladito, que esté plano. Y vamos a empezar a poner nuestro concreto. Ahí está. Le vamos a dar una vibrada para que se revienten todas las burbujas de aire y que quede el concreto bien finito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora el siguiente paso. Vamos a colocar nuestros barrotes. Vamos a distribuirlos en forma de triángulo. Vamos a enterrarlos. Uno ahí. Que estén divididos. Ahí. El otro ahí, más o menos. Y el otro ahí. Miren, ¿se ven cómo están todos divididos? Así más o menos. Que queden divididos. ¿Ya vieron cómo quedaron divididos? Perfecto. Ya le di unos golpeteos. Y vamos a tratar de sacarlo. Hay que aflojar la cubeta. Miren, hay que darle unos aflojones. Míganle. Bien. Eso. Con cuidado. Ahora vamos a darle unos golpeteos. Hay que tener mucho cuidado con un martillo de goma que pegarle. Una vez que ya esté fraguado, va a salir muy fácil, amigos. Muy bien. Miren nomás. Así de facilito, amigos. Miren nomás. Qué chulado, amigos. Este proyecto va a estar bien hermoso. Me encanta cómo se ve. Muy bonito. Bueno, la verdad que no esperé que fuera a salir así de fácil, amigos. Lo único que quiero hacer ahorita es darle una lijadita a las patas. Otra lijadita extra. Y le voy a aplicar algún tipo de sellador, un barniz bonito para que se vea más elegante. ¿Cómo la ven? Bueno. Ahorita vamos a hacerlo, ¿eh? Qué chulada. Miren nomás. Miren nomás, amigos. Así quedó nuestro banquito. Como les dije, ahorita le voy a dar una lijadita. Eso que se ve blanquito es por el sodio que tiene el concreto, amigos. Pero una vez que ya se empiece a fraguar bien, va a cambiar el tono un poquitín. Pero se ve súper bonito, amigos. Qué elegancia la de Francia. Ahorita que le apliquemos el tono con el barniz, va a cambiar todavía. Se va a ver aún más bonita. Miren nomás. Un banquito fácil y práctico de hacer. Vamos a darle una lijadita con una lija fina. Yo estoy utilizando la lija del número 200. Está un poquito finita. Y vamos a darle una pasadita para quitarle todas las manchas de concreto. Que quede limpio el barrote. Esa es la idea. Perfecto. Ya está listo para aventarle el barniz. En esta ocasión vamos a estar utilizando un barniz un poquito oscuro para que el tono sea muy bonito. Pero antes de que aventemos el barniz, quiero recomendarles a nuestros amigos The Build Group. Es una compañía, es una empresa de construcción que está buscando contratistas aquí en el sur de California. Que sepan aventar concreto, que sepan instalar adoquines. No importa si eres chiquito, mediano o grande. Aquí abajito voy a dejar los enlaces de nuestros amigos The Build Group. Ok. Los contactan, los siguen por Facebook también. Ahí solamente tienen que llenar un cuestionario así rapidito. Solamente para saber que tú haces trabajos. Te apuntas en la lista, los contactas y ellos te van a dar jale amigos. Así de fácil, sencillo. Ok. Aquí abajito los enlaces. Los puedes encontrar en Facebook, en Instagram. The Build Group. Órale pues. Bueno, ya vamos a aventarle, ya vamos a aventarle el barniz. Y va a estar fácil, miren. Facilito. Bueno, ¿listos? Recuerden que solamente vamos a dar una pasadita. Hay que tener cuidado. Que no se manche mucho. Miren nomás. Este tono va a estar bien elegante. ¡Miren! Hay que tener cuidado de no mancharnos. Que no chorree. Así nada más, miren. Facilito una pasadita. La ventaja de este tipo de madera es que se absorbe bien rápido. Miren nomás. Hay que tratar de no manchar nuestro concreto. Recuerden que no manchar el concreto de aquí, la parte de aquí, de arriba. Miren nomás. Que belleza de banquito, amigos. Se está quedando bien elegante. Está bien bonito el día para que seque rápido. Miren nomás. Perfecto. Vamos a darle un par de minutitos para que se seque bien el barniz. Y entonces les voy a enseñar el resultado final. ¡Yes! Miren nomás, amigos. Que bonita combinación de tonos. Yo le apliqué este tono de barniz. Pero recuerden que hay muchos tonos. Ustedes le pueden aplicar el tono que ustedes quieran. A mí me gustó esta combinación. Es por eso que la utilicé. Y me gusta bastante. Miren nomás, que bonita se ve. Le pueden aplicar una capa extra de barniz a las patas para que brille un poquito y se conserve mejor. Pero así queda nuestro proyecto. Facilito, amigos. Cualquiera lo puede hacer. Miren nomás. Que belleza de banco, ¿verdad, amigos? Así queda el resultado. Fásico, práctico de hacer, amigos. Muy práctico. Y así queda nuestro banquito. Este es el resultado. Se ve muy bonito. Recuerden que el presupuesto para hacer este banquito fue aproximadamente de un dólar. Sí, amigos. Porque sobró bastante material para hacer algunos más. Entonces, la inversión es mínima. Lo pueden hacer cambiándole tono como ustedes quieran. Amigos, bueno, espero que les haya gustado. Que les haya agradado este video tutorial de cómo hacer este banquito práctico, fácil, en un 2x3. No olviden suscribirse, por favor. No olviden activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos para la próxima. Se despide su amigo, Vinny de Twister. Chao, chao, amigos. Jamás, qué bonito. Chao, chao.